La respuesta corta a por qué los mapaches siempre lavan su comida es que en realidad no lo hacen. Probablemente siempre han escuchado hablar de que los mapaches les gusta lavar su comida pues antes de comérsela, evidentemente, o han visto el video de este mapache que está como muy frustrado buscando su algodón de azúcar cuando lo mete al agua. Después de observar que los mapaches en cautiverio hacen exactamente lo mismo con su comida, independientemente de si hay agua o no, los investigadores se preguntaron si se trataba realmente de un hábito basado en la limpieza. ¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. En realidad, que los mapaches mojen la comida tiene poco que ver con la limpieza. En cambio, se trata de hacer que sus patas sean más sensibles al tacto para que puedan captar más información como la forma y la textura de lo que van a comer. Cuando un mapache toca un objeto, recoge casi dos tercios de sus datos sensoriales de las células que interpretan varios tipos de sensaciones del tacto. Sus patas tienen entre 4 y 5 veces más mecanoreceptores que la mayoría de los mamíferos. Esto permite a los mapaches sujetar, manipular e interpretar objetos tan bien como los humanos y otros primates. En un estudio en el que se examinaron los nervios de adaptación de las patas delanteras de 136 mapaches, los investigadores descubrieron que mojar la piel aumenta la capacidad de respuesta de los nervios. Básicamente, los mapaches mojan su comida para obtener más información sensorial sobre ella a través de las terminaciones nerviosas de sus patas. Humedecer la comida aumenta la comprensión del mapache sobre lo que está comiendo. A diferencia de los humanos, que obtienen la mayor parte de la formación sobre el mundo que les rodea a través del sentido de la vista. Básicamente ocurre lo mismo a cuando te pones unos lentes de sol y luego te los quitas. Al quitártelas, es probable que la capacidad de respuesta de tu nervio óptico aumente porque le entra más luz para iluminar lo que estás viendo. Del mismo modo, cuando los mapaches realizan su ritual de mojado, el agua podría estimular los nervios de sus patas delanteras. Eso, a su vez, les da una experiencia táctil más vívida y les proporciona información precisa sobre todo lo que van a comer. Se trata de un rasgo beneficioso, ya que la visión del mapache no es su sentido más agudo. El agua es importante para el sentido del tacto de los mapaches porque aumenta la receptividad de las terminaciones nerviosas de las patas e incrementa sustancialmente los sentidos táctiles del mapache. Esto es importante ya que los mapaches comen muchas cosas, incluidas las que se encuentran en la basura y necesitan ser capaces de averiguar qué es comestible y qué no. Al observar mapaches alimentándose en la orilla de un estanque, te darás cuenta que a menudo miran hacia arriba mientras mueven sus patitas delanteras en busca de comida, dando como pequeños golpecitos hasta que encuentran algo que les parece bien y se lo van a comer. Utilizan sus patitas para ver y encontrar la comida en lugar de sus ojos. El hecho de hacer rodar la presa o lo que sea que se vayan a comer entre sus patas les permite saber cómo es su textura y cuál es la mayoría de la información que necesitan para después comérsela. Lo mismo ocurre cuando no hay agua en absoluto. Aunque la acción pareciera un lavado o que están ahí restregando algo, se trata más bien de agarrar la presa y averiguar la mejor manera de llevarse la comida a la boca o al hocico en este caso. Así que ya lo saben amigos, esto es lo que tienen que saber sobre los mapachitos y por qué parece que están lavando todo cuando están comiendo. Como siempre les voy a dejar algunos links de referencia abajo en la caja de descripción para que vayan y los chequen. No se les olvide visitar debayoresteaprintes.com seguirme en mis diferentes redes sociales me encuentran como Sofía Biologista suscribirse a este canal, darle click a la campanita y todas esas cosas y yo los veo en el siguiente video. Bye!